La candidata socialista, tras votar con la zurda como anunció en campaña, destacaba la importancia de acudir a las urnas. Que todo el mundo participe, seguro que hay muchos más días para pasear, para disfrutar, pero un ratito acercándose al colegio electoral. Desde Barcelona y después de un largo posado junto a la urna, la candidata del PP. Ir a votar solo cuestan cinco segundos, pero luego la decisión es para cinco años y por tanto animo a que todos los españoles salgan a votar. Entre bromas con quienes estaban en la mesa ha votado el candidato de Ciudadanos. Las únicas elecciones en toda España que cada voto vale igual, que el voto de cualquier ciudadano viva en una gran ciudad, un pollo pequeñito. Tras este desliz... Javier, digo perdón, Jorge, Buxade... Votaba con ayuda de la presidenta de la mesa el cabeza de lista de Vox. Es nuestra responsabilidad llamar al voto. Los españoles nos jugamos mucho en estas elecciones europeas. Y la número uno en las listas de sumar a punto estaba de marcharse sin el DNI. La ciudadanía tiene claro que con su voto puede dirigir el ritmo hacia una dirección u otra. Después de que votase a la candidata de Ahora a las repúblicas, los miembros de la mesa le han pedido una foto. Es un día para ir a votar y para ir a llenar las urnas de votos para... La candidata de Podemos... Feliz cumple. ...ha tenido tiempo de felicitar el cumpleaños a una fotógrafa. Animar a que todo el mundo venga a votar. El voto es un derecho conquistado para que nadie sea más que nadie. La cabeza de lista de Zeus habla de día importante. La ciudadanía puede decidir quién quiere que le representen las instituciones europeas en los próximos cinco años. Y desde el extranjero... El candidato de Junts, que al estar fugado de la justicia, no puede votar. Los resultados de estas europeas tendrán también un análisis nacional. El primero en votar ha sido Pedro Sánchez, recibido entre bucheos y gritos de apoyo. Con las prisas, Sánchez se ha olvidado de su DNI. En el PSOE creen que pueden ganar las elecciones, pero alertan del peligro de la ultraderecha. Si queremos una Europa que continúe persistiendo en la respuesta solidaria a los desafíos y crisis que tengamos por delante... ...o optamos por una Europa reaccionaria de recortes, de regresión. El PP encara estos comicios como un plebiscito o Sánchez o Feijó. Ha sido el segundo de los líderes nacionales en votar, ha dicho, animado y con optimismo. Es el momento de decirle a los ciudadanos si estamos de acuerdo o no con lo que pasa en España. Es el momento de decirle a los ciudadanos si queremos responder a la situación en la que vivimos. Y a costa del PP, en Vox aspiran a mejorar sus resultados. Entre fotos, Abascal ha sido el último en votar. Ha criticado al presidente del gobierno por sus declaraciones. No puedo animar a votar contra Sánchez, con lo cual animo a los españoles, independientemente de lo que piensen, a una participación masiva. Su mar vive sus primeras europeas. Después de los malos resultados de las elecciones autonómicas, es una prueba de fuego para el partido de Yolanda Díaz. Pido a la ciudadanía de nuestro país que vaya a votar. Estas elecciones son claves para mejorar Europa, para hacer una Europa más social. Tras romper con su mar, Podemos también se enfrenta a sus primeras europeas en solitario. Velarra, que ha votado por correo, ha acompañado a su candidata. Vamos a ver cómo va la jornada en algunas de esas grandes capitales europeas. Estamos en Roma, en París, en Berlín. Vamos a comenzar en Alemania porque, de hecho, es Raquel González el país que aporta más eurodiputados en esta jornada. Eso es, Alemania le hizo hoy 96 europarlamentarios. Es el país con más representación porque es el país con más población. Estamos a la espera ahora de conocer el primer dato de participación a nivel federal, que todavía no lo han dado. Hemos conocido algunos sitios puntuales, como Múnich o Berlín, sitios destacados, importantes. Y la participación está siendo más alta que en 2019, pero a la espera, como decimos, de un dato a nivel federal. Los sondeos dan como claro ganador, todos ellos, a los democristianos de la CDU. Y aquí la pregunta del millón es quién va a ser la segunda fuerza política más votada. Hay un triple empate en las encuestas entre los socialdemócratas de Scholz, los verdes, y la ultraderecha alemana alternativa para Alemania, la FD, que podría convertirse en la segunda opción de los alemanes en estas elecciones, en esta campaña, que ha estado marcado claramente también por la violencia política, con algunos ataques a determinados candidatos de distintos partidos. Hoy los colegios electorales aquí en Alemania cierran a las 6 de la tarde. En torno a las 6 y cuarto, 6 y media, conoceremos los primeros sondeos a pie de urna y, por tanto, las primeras respuestas a estas incógnitas. En este colegio electoral en el que nos encontramos, uno de los 900 que hay en París, hemos visto a lo largo de toda la mañana gran afluencia de personas que venían a votar. A las 12 del mediodía habían votado unos 19,81% de los 49 millones y medio que hay inscritos. Y este dato de participación es ligeramente un poco más elevado que hubo en 2019. Aquí se vota, se elige entre 38 formaciones políticas y cada una de estas papeletas lleva 81 nombres que son los escaños que Francia aporta al Parlamento Europeo. A las 6 y a las 7 de la tarde se cerrarán aquí en Francia los colegios de las ciudades más pequeñas y a las 8 de la tarde los de París y otras ciudades grandes. Por eso, a partir de las 8 podríamos tener ya las primeras estimaciones de voto. A lo largo de toda la mañana hemos visto votar a los principales candidatos y también a Emmanuel Macron y a Marine Le Pen, que lo han hecho en Padecalé, en el norte de Francia, que es donde tienen la circunscripción. Y aquí, desde luego, va a ser inevitable que los politólogos y los analistas hagan una lectura de los resultados de los macronistas y de la extrema derecha. De hecho, el candidato de Le Pen, de la extrema derecha, Jordán Bardella, ya ha dicho que dependiendo de los resultados convocará unas elecciones legislativas, lo pedirá a tres años de que acabe la actual legislatura. Italia, tercer país por número de eurodiputados en la Unión Europea. Aquí se eligen a 76 candidatos con un sistema electoral. Y un sistema de voto que tiene muchas particularidades. Una que llama la atención es que aquí los electores, las listas de electores, van separadas. A un lado los hombres y a la derecha las mujeres. Es una circunstancia que ningún gobierno ha conseguido modificar desde que se aprobó por ley en 1945. Otra de las características es que, en la confección de las listas electorales, los cabeza de lista, por lo general, son los líderes de los partidos, aunque ocupen altos cargos institucionales, como es el caso de la propia Georgia Meloni. Son las caras conocidas de la política. Las encuestas de la política pretenden atraer el voto porque son, por supuesto, más conocidos que los candidatos que realmente ocuparán su escaño en Estrasburgo. Las encuestas dan como partido ganador, hermanos de Italia, el partido de la presidenta, Georgia Meloni. Pero habrá que ver cómo termina el recuento de los votos porque Italia es el país donde cierran más tarde los colegios electorales hasta las 11 de la noche. Y es lo que marcará el inicio de la publicación de resultados. Con mucho miedo, mucho temor, a que aquí sean más los que se queden en casa que los que vayan a votar. Aquí en Portugal se eligen a 21 europarlamentarios. Una de las dudas es saber cuántos van a ser para la extrema derecha del SEGA porque los sondeos la sitúan como la tercera fuerza política después de los conservadores y el Partido Socialista, que partiría como favorito. Y otra de las dudas es la participación porque mañana es festivo en Portugal y esto podría influir. Por eso se ha intentado facilitar todos los mecanismos. No se permite el voto en movilidad. Los portugueses por primera vez pueden votar en cualquier parte del país, en cualquier mesa de voto. Y el voto anticipado, más de 200.000 votaron ya el pasado domingo, entre otros el presidente Marcelo Rebello de Sousa y también el primer ministro Luis Montenegro. Decenas de miles de personas se manifestaron anoche en Tel Aviv. Algunos llevaban pancartas con imágenes de los rehenes rescatados. Las familias no ocultan su alivio, pero insisten en que la alegría no será plena hasta que todos los secuestrados vuelvan a casa. No nos podemos olvidar de los 120 rehenes que aún están en manos de Hamas, decía anoche el padre de Noar Gamani, la joven liberada, junto a otros tres secuestrados. Hoy se ha sabido que en la operación participó la inteligencia estadounidense. El ejército israelí llevaba semanas preparando el rescate. Incluso habían hecho maquetas de los dos apartamentos donde estaban los rehenes. Hamas los tenía secuestrados en una zona densamente poblada, en Noseirat, y que fue bombardeada intensamente por las fuerzas israelíes. Así lo cuentan algunos testigos. Estábamos en el mercado y vimos de pronto unos 20 aviones encima de nosotros. Comenzaron a bombardear desde el aire por todas partes y empezamos a correr mientras nos disparaban. Las autoridades gazatíes hablan ya de más de 270 muertos, entre ellos mujeres y niños. El único hospital operativo de la zona está colapsado. La autoridad palestina ha denunciado ante la ONU lo que califica de masacre contra civiles y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que este baño de sangre tiene que acabar. Es un juicio amañado, orquestado por Biden. Donald Trump ha tachado de fraude su primer juicio penal antes y después de perderlo, el eco de lo que denunció tras fracasar en las elecciones de 2020. La que se bautizó como la gran mentira minó la credibilidad de las elecciones entre sus bases y la desconfianza en la justicia ya empieza a calar. El sistema judicial es una porquería, dice este tejano. Por contra, los pocos que accedieron al juicio resaltaban. Nos ha impresionado lo imparcial que es el juez. El resto de estadounidenses han tenido que conformarse con transcripciones o informaciones periodísticas. Nueva York es el único estado junto a Luisiana que no permite televisar los juicios. Nos sentamos con Isabel Broman, dibujante. Sus bocetos son de los pocos documentos gráficos de uno de los episodios más trascendentales de la historia de este país. He sentido mucha responsabilidad, reconoce. Pero cuando hay cámaras todo el mundo actúa diferente y remite al circo mediático en el que se convirtió el juicio de O.J. Simpson. La sociedad ha madurado desde entonces, rebate Michael Miller, de una de las organizaciones que aboga por la transparencia. La ausencia de cámaras es el caldo de cultivo para la desinformación. Todos los que hablan de este juicio tienen una agenda política. Eliminar el filtro aumentaría la confianza, señala. Los votantes emitirán su propio veredicto en las urnas en noviembre, pero al mirar por el retrovisor el año electoral, este juicio será, en cierta medida, un punto ciego.